Si tú estás deteniendo Shiba Inu en estos momentos y sigues deteniendo o piensas detener a largo plazo pues sigue con esa mentalidad y también con ese ánimo de detener esta moneda a largo plazo ya que se aproximan muchos cambios y también posiblemente el bull run que empiece con Shiba Inu o con todo lo que vaya a ser con Shibarium o también participando o mejor dicho también Bitcoin o sea la mayoría de las criptomonedas posiblemente estaremos viendo un bull run bien pronto si ya estás deteniendo tus posiciones sigue deteniendo si compraste a un nivel alto y todavía tienes un nivel bajo ahorita mismo pues sigue holdeando hasta que llegue a esos precios y entonces ahí decides si vas a vender o vas a seguir deteniendo para adquirir algo de ganancia estos videos que estamos haciendo aquí son solamente videos de entretenimiento y no son consejos financieros así que cada quien invierta investigue a su propia cuenta y también invierta a su propio riesgo ahorita mismo Shiba Inu tenemos un aumento de 3% ahorita mismo a este instante que estamos viendo este video el momento que tú veas este video tal vez lo ves dentro de una hora después o dos horas o mañana dependiendo que activo tú estés en YouTube o si tienes la campanita ahí cliqueada si estás suscrito en el canal lógicamente te va a aparecer estas notificaciones rápidamente al momento que yo suba un video si no tienes la campanita seleccionada si eres un suscriptor aquí al canal entonces pues no vas a ver las notificaciones y te vas a perder el precio en caso de que haya una subida en el momento que veas el video ya esté abajo entonces no aprovechas esas ganancias o si no estás atento de las criptomonedas 3% ahorita mismo en las últimas 24 horas todavía se encuentra con el precio de los 5 ceros con 7.6 todavía es un buen momento para seguir incrementando esa posición porque tiene los 5 ceros no estamos en 4 ceros todavía y no esperen hasta que llegue a los 4 ceros para que así decida incrementar su posición ahorita mismo el volumen 138% de volumen ahorita mismo a Shiba Inu con un volumen de 162 millones de dólares todavía 589 trillones que están en circulación ahorita mismo miren ahorita si tú le quieres meter un poquito hoy día 100 dólares de inversión te daría la cantidad de 12.9 millones ya no son los 13 millones que te daba antes porque el precio ha subido un poquito más o sea que 12.9 millones todavía es una buena cantidad para seguir incrementando esa posición mientras más tengan para poder incrementar esa posición más va a ser la ganancia en el momento que los precios estén subiendo ya viendo las gráficas ahorita mismo en las últimas 24 horas hemos visto solamente a la luz verde luz verde bullish todavía si tú compraste a un precio más bajo y todavía sigues deteniendo pues sigue deteniendo bien fuerte que posiblemente podríamos estar pasando al número 8 en esta semana que viene mientras se aproxima ya para que lleguemos al próximo mes de agosto entre el 14, 13, 14, 15 por ahí que va a ser el lanzamiento de Shibarium cuando lo van a presentar en esa convención allá en Toronto, Canadá posiblemente los precios estén subiendo tal vez ya estemos en 4, 0, 1 al momento que lleguemos a esa fecha y todavía lo que falta todavía al momento que se lance vamos a estar viendo también quemas de Shiba Inu para ver cuántas quemas se podrían estar haciendo en un mes o en una semana no sabemos si van a estar haciendo las quemas mensuales, semanales o quincenales y dependiendo cuál va a ser también el fee, todo lo que se vaya a estar recaudando por medio de las transacciones si no se acuerdan que BOM va a ser la moneda oficial para hacer esas transacciones si tú quieres utilizar ese blockchain entonces al momento que tú vayas a comprar moneda por medio de ese network necesitas tener BOM para que puedas hacer esas transacciones si no tienes BOM no vas a poder hacer ninguna transacciones lo mismo que pasa por ejemplo en Pankeyswap si tienes Trust Wallet, quieres comprar una criptomoneda que está listada en el blockchain de Binance necesitas BNB para poder hacer esa transacción si no tienes BNB, saldo de BNB entonces no puedes hacer ninguna transacción comprando o vender monedas lo mismo va a pasar también aquí con Shibarium necesitas BOM para poder hacer cualquier transacción y va a ser lo mismo así como las otras carteras nada más que van a ser diferentes networks como Ethereum, BNB o sea Binance, como también Polygon y también los otros networks que están ahí que uno puede comprar monedas así que vamos a estar pendiente ahí mismo ya hace 7 días pues Shibarium saben ustedes que estaba todavía con un precio más abajo si tú aprovechaste a incrementar tu posición miren una de las mínimas que hemos tenido aquí que creo que fue que llegamos más o menos a los 7.1 y creo que hace un mes estamos con un precio un poquito más abajo que llegamos hasta los 5.0 con 5.9 creo yo por aquí está, aquí está, miren aquí está vamos a ver si este es el que yo le decía aquí que estamos aunque sí no me lo quiere mostrar pero ese que está aquí que llegamos casi a los 5.9 que anda por aquí así que dependiendo cuál fue tu inversión dependiendo cuánto, cuántas monedas estás deteniendo ahorita mismo no importa la cantidad lo más importante es cuánto tiempo tú estás dispuesto a detener o qué precio tú estás dispuesto a detener esa moneda para que tú veas ganancias si tienes 100 dólares quieres ver 1000 dólares ya sabes qué precio tú necesitas para poder hacer esas ganancias entonces ya sabes tú qué precio tú necesitas no tienes que esperar un centavo o un dólar pero tan siquiera que saques ganancias y que te pueda ayudar en tus cosas financieras personalmente pues eso es lo que uno debe estar haciendo de todos modos regresamos con más videos regresamos con mucho, mucho más vamos a ver